En el mundo de los videojuegos, una de sus empresas más longevas y la cual cuenta con una gran fanaticada es la gran N, Nintendo, que desde su aparición en la tercera generación de los videojuegos ha sido una de las empresas que lideran la industria a pesar de sus altos y bajos. Hola, soy Gamer Oculto, el día de hoy analizaremos la evolución de los juegos de Nintendo a través de sus consolas. Este tema fue sugerido por FKT Blaze, así que, ¡empecemos! En el año 1985, Nintendo decide pasar al mercado americano de consolas, después del tremendo éxito de la consola Famicom en Japón, la cual había sido lanzada solo un par de años antes. En 1983, también había ocurrido la debacle en el mundo de los videojuegos con la crisis a la que había sido llevada la industria, así que en el 85, Nintendo presenta la Nintendo Entertainment System, conocida como NES o simplemente Nintendo, una versión rediseñada de la Famicom, dando inicio a la tercera generación de las videoconsolas, o la generación de las consolas de 8 bits. El hardware de la NES constaba de lo siguiente. Por CPU, un procesador manufacturado por Rico de 8 bits, el cual variaba según la versión, PAL a 1.66 MHz o NTSC a 1.79 MHz, 2 kilobits de RAM ampliables con los cartuchos. En cuanto a video, la NES utiliza una unidad de procesamiento de imágenes o PPU estándar desarrollada por Rico, que varía según la versión, NTSC a 5.37 MHz, o PAL a 5.32 MHz. La paleta de colores de la que disponía el sistema era de un conjunto de 5 grises y 48 colores. Los colores rojo, verde y azul pueden oscurecerse de manera individual en regiones específicas de la pantalla, usando para ello, y de forma cuidadosa, códigos temporales. Un total de 64 sprites pueden mostrarse en la pantalla al mismo tiempo, sin que sprites recargados aparezcan en la mitad de la pantalla. Los sprites pueden tener una resolución de 8x8 pixeles o de 8x16 pixeles, aunque la elección tiene que hacerse globalmente y afecta a todos los sprites. La resolución de pantalla estándar de la NES es de 256 pixeles horizontales por 240 pixeles verticales. En cuanto al audio, la NES soportaba un total de 5 canales de sonido, entre los que se incluían 2 canales de onda de pulso o de ciclo de trabajo variable, 12,5%, 25%, 50% y 75%, con un control de volumen de 16 niveles, y un hardware de portamiento, soportando frecuencias en un rango de 54 Hz a 28 kHz. Sobre los juegos lanzados para esta consola, la misma Nintendo sacó 72 títulos, mientras que los juegos lanzados por Tier Parties alcanzan los 590 juegos. Los 10 juegos más vendidos de la NES fueron Super Mario Bros. con 40.240.000 dólares en ventas, luego los siguen Duck Hunt, Super Mario Bros. 3, Super Mario Bros. 2, The Legend of Zelda, Tetris, Doctor Mario, Zelda 2 The Adventure of Link, Excitebike y Golf. El juego que gráficamente exprimió lo que la NES podía ser, fue el juego Batman Return of the Joker. La NES fue descontinuada en América y Europa en 1995. La Famicom, por su parte, no fue descontinuada hasta 2013 en Japón. En el año 2016, la NES fue relanzada al mercado bajo el nombre de NES Classic Mini, con juegos precargados e iniciando la moda de las consolas mini. Para 1987, Nintendo tenía que avanzar. La competencia ya había sobrepasado a la NES, debido a que las nuevas consolas ya contaban con una arquitectura superior. La PC Engine o TurboGrafx-16 tenía un diseño compacto y gráficos superiores a la NES, mientras que Sega, el gran rival de Nintendo, lanzaba en 1988 una de las mejores consolas, la Sega Meda Drive o Sega Genesis, la cual ya usaba gráficos de 16 bits. La cuarta generación de las consolas ya había comenzado. En 1990, Nintendo lanzaba en Japón la Super Famicom, la cual fue un éxito de inmediato. Y el 23 de agosto de 1991, aparecía la versión americana y sucesora de la NES, la Super NES o Super Nintendo. Entre las cualidades de esta consola, se encuentra el conocido Modo 7. El Modo 7 es un sistema de procesamiento gráfico, desarrollado por Nintendo para la consola Super Nintendo, en la cual manipula una textura para que sea rotada y escalada, para crear una perspectiva de profundidad en una superficie 2D, dando la sensación de un pseudo 3D, además que algunos juegos contaban con un chip Super FX, lo que lograba tener juegos completamente tridimensionales. El hardware de la Super NES constaba de lo siguiente, un procesador rico 5A22 de 16 bits, a una velocidad de 1,79, 2,68 MHz o 3,58 MHz en NTSC, y a 1,77 MHz, 2,66 MHz o 3,55 MHz en PAL. Una memoria RAM principal de 128 kilobytes, un procesador digital de sonido SDSP de 16 bits, coprocesador de sonido Sony SPC 700 de 8 bits, audio RAM de 512 kilobits, circuitos SPPU1 y SPPU2, que eran unidades de procesamiento de imágenes de 16 bits, una paleta de 32,768 colores, colores en pantalla 256, pero esto era según el modo gráfico, por ejemplo, 241 colores en modo 1, o 256 en modo 7, sin contar su blending, resolución de 256 x 224 a 512 x 448, el máximo de sprites en pantalla era de 128, y una video RAM de 64 kilobits, sobre los juegos, Nintendo sacó para la Super NES 52 títulos, mientras que los Peer Parties lanzaron 667 juegos, los 10 videojuegos más vendidos para esta consola fueron los siguientes, Super Mario World, con ventas de 20.610.000 dólares, los siguieron, Super Mario All Stars, Donkey Kong Country, Super Mario Kart, Street Fighter 2 The World Wario, Donkey Kong Country 2 The Discon Quest, The Legend of Zelda A Link to the Past, Super Mario World 2 George's Island, Street Fighter 2 Turbo, Hyper Fighting, Donkey Kong Country 3, Dixie Kong's Double Trouble, el juego con mejores gráficos de la Super NES, es difícil de elegir, pero me quedo con 2, Super Mario World 2 George's Island, y Super Mario RPG, la Super NES fue descontinuada en el año 1999, mientras que la Super Famicom en 2003. Para el año 1996, se lanzaba la consola Nintendo 64, para competir en una nueva generación, contra las consolas Sega Saturn, y la Sony Playstation, donde los juegos en 3 dimensiones eran la moda. Su procesador, como le indica su nombre, constaba de una arquitectura de 64 bits, y los juegos continuaban siendo cartuchos, al contrario de sus competidores, que habían optado por usar CD-ROM. Además, la Nintendo 64, contaba con la utilización de varios periféricos, y contaba con el control que más heridas causó en las manos de los jugadores. El uso de cartuchos de videojuegos por parte de la consola fue algo polémico, muchas desarrolladoras de videojuegos se quejaban de lo caro que era sacar videojuegos. Algunas incluso cancelaron sus juegos para la consola, además de tener menos espacio que un CD. Sin contar que los juegos de cartucho no podían generar las mismas cinemáticas que en un CD. Pero no todo era malo, los cartuchos tenían tiempo de carga menor, debido a lo caro del proceso de crear un cartucho casi no había piratería, se podían guardar las partidas en la memoria interna de los cartuchos, y no eran frágiles como los CD. La CPU era de arquitectura MIP-S 64-bit RISC, con una CPU R4-300i a 93,75 MHz, coprocesador RCP-SP, procesador de sonido y gráficos, y DP, procesador de pixeles, procesador de video GPU, buffer Z anti-isolizing, que es el filtral anti-identado, y mapeado de texturas realistas. La memoria era una RAMBUS D-RAM de 4 MB, ampliable a 8 MB mediante la Expansion Pack. La resolución era de 256 x 224 hasta 640 x 480. Contaba también con un color real de imágenes fotográficas, pudiendo mostrar 16.800.000 colores en pantalla, con una paleta de 32 bits, salida de video en color de 21 bits. En cuanto a rendimiento, con el microcódigo FAST 3D oficial de Nintendo, y SGI, llegaban a 100.000 polígonos con mapeado de textura, iluminación, corrección de perspectiva, etc. Sobre los juegos, Nintendo sacó 53 títulos para la consola, mientras que los Tier Parties lanzaron 244 títulos. Los 10 juegos más vendidos de esta consola fueron Super Mario 64, vendiendo 11.910.000 dólares. Luego los siguen GoldenEye 007, Mario Kart 64, The Legend of Zelda Ocarina of Time, Pokémon Stadium, Donkey Kong 64, Star Fox 64, Super Smash Bros, Diddy Kong Racing, Star Wars Shadows of the Empire. El juego que mejoré gráficos tuvo en esta consola para mí fue Perfect Dark, con el Expansion Pack. La consola fue descontinuada en abril de 2002. Hasta aquí la primera parte de la evolución de los gráficos de las consolas de Nintendo. Pronto sacaré la parte 2. Espero que les haya gustado este, el primer video de investigación del canal. Si te gustó el video, suscríbete, dale like, comenta y comparte. Fui Gamer Oculto, Noticias, Game, y es tu opinión, Game On.